Mi nombre es Luiz Amor Jiménez, primera voz de Grupo Raptor. Mi nombre es Luiz Amar y toco el acordeón en Grupo Raptor. Mi nombre es Alberto Leito, toco el bajo quinto y el más segundo voz en el grupo. El bajista, su nombre es Víctor Daniel Leito, es mi hermano. Él entró hace aproximadamente dos semanas. Anteriormente ya había tocado con nosotros, ya sabía qué tipo de canción era el repertorio, con la manera en la que juntamos las canciones, que tocamos y no paramos. Gerardo González es el baterista original ahorita que está en Grupo Raptor. Él empezó con nosotros así nada más sacando los trabajos que teníamos cuando recién empezó el grupo. Algunos no tenían confianza en lo que era el proyecto, entonces lo invitábamos a trabajar, a decirle, hey, tengo un trabajo, vamos, y él nos apoyaba en ese entonces. Ya cuando me dio un poco más de fluidez en los trabajos que teníamos, a él le pareció bastante el proyecto. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues le quiero entrar con ustedes, quiero empezar. Y entonces fue así como era el inicio con nosotros. Pues nos amanecemos, pues quedando muy contento. Nosotros nos desenvolvemos en el género norteño, pero no nos encerramos nada más en lo que viene siendo el norteño, sino que también tocamos algunas canciones de rock, algunas baladas. Nosotros hemos tocado en eventos privados, hemos organizado eventos de beneficencia. Bueno, lo más reciente que hicimos fue para una casa hogar. Hemos tocado en el Estadio Caliente, lo que fue el Día de la Independencia. Nosotros nos enfocamos en lo que a la gente le gusta. Nuestras redes sociales en Facebook son Grupo Raptor Tijuana. En WhatsApp nos pueden encontrar con los números 664-305-8498 y el 664-724-9679. ¡Gracias por ver el video!